Música Esperas, ya no puedo, no me nace Y aunque quiera no se me hace, otra vez confiar en ti Dejaste ya de hacer indispensable Porque nada ya me sabe, tu presencia junto a mi Recuerdo que cotaba el calendario y también el diccionario del amor y del placer Siempre aplicando a tu proceder, a diario el sol me dio un amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor me fue engañando toda la tarde y con el alma Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Si fue tu mal amor, tu mal amor que ahora te humille y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete, tú quisiste ser así Y va pariente Una tierra caliente, vale Recuerdo que agotaba el calendario y también el diccionario del amor y del placer Siempre obligado a tu proceder, a diario el sol me dio un amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor me fue engañando toda la tarde y con el alma Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor que ahora me humille y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete, tú quisiste ser así Hola, es aquí de la música de Tierra Caliente Vamos a pasarle un poquito de sonido Porque bueno, la autoridad sí dice que ya Tenemos que bajarle mucho, mucho, mucho Allá nos encontramos